Bueno, y ya con nosotros, Buca Green, que nos da consejos para despedir, no solo el año, sino también, oiga, a los miedos, porque el miedo se deja en la cabeza. Aquí está Buca Green. ¡Hey, hey, hey! ¡Feliz Navidad! Bueno, nos di, estamos, mira, a chindená, de entrar al nuevo año, y tenemos que entrar al nuevo año con valentía, dejando esos miedos que te frenan, que te impiden vivir la vida a plenitud, porque las mujeres somos seres, somos el sexo fuerte, y somos valientes, y somos decididas. Lo que pasa es que hay momentos en la vida que uno, mira, como que empieza a agarrar temor, como por ejemplo, hay mujeres que le temen amar, temen amar, a lo mejor han pasado por un divorcio, o han pasado por la viudez, o simple y sencillamente estás sola, y entonces le tienes miedo a esa experiencia tan gratificante y tan maravillosa que es el amar. Te podrías pensar que a lo mejor te tornas vulnerable, ¿no? Exactamente, pues mire, no, te láncese, y no se prive de esa experiencia, ame, ame a plenitud, y entonces, bueno, pues si sale mal, next, pero no se prive de eso. Hay gente que le teme a la soledad, muchas mujeres le temen a la soledad, y la soledad es maravillosa, porque te permite hacer muchas cosas que no harías cuando estás como con la vida llena y llena de gente. No te prives de esa experiencia de ir a un restaurante, de ir a una película, de ir a un concierto, porque estás sola. De hacer las copas que te gustan, animarte. Ay, sí, tomas precauciones, pero vas, y sola la pasas bien contigo misma, con misma, como dicen. Hay gente, hay mujeres que le tienen muchísimo miedo al que dirán, ¡Hey, Dios mío, eso pa' afuera! En el 20-20, olvídate de lo que opinen los demás. Tú sabes quién eres, tú sabes cómo eres, sabes de la madera que estás hecha. Así es que olvídate de ese pensamiento, lo que digan los demás, que digan lo que les dé la gana, y usted por ahí, derechita. No es que siempre la gente va a tener alguna opinión para bien o para mal, así que si tú te pones a limitar tus acciones, precisamente a pensar qué van a decir de ti, pero imagínate. Exactamente, así que lo que tienes que hacer es no pensar en eso, y hay mujeres que tienen miedo a expresarse. Pues no, tú tienes derecho a tener tu opinión, y tienes derecho a besar, a abrazar, a reírte, a expresarte, así es que utilízalo, y las que tienen miedo al futuro. Hermana, no se preocupe por el futuro porque no ha llegado, viva el presente, viva el hoy, no se preocupe por lo que viene, no se preocupe por lo que viene, porque a fin de cuentas usted está lista para lo que venga, lo que tiene que estar lista, ready, para cuando venga el tren de la oportunidad o de la experiencia, usted ¡fuap! y se monta. Pero no tenga miedo, hay mujeres que le temen al fracaso, pues no le tenga miedo porque si usted le teme al fracaso, se va a quedar encerrada en su casa y nunca va a hacer nada, porque si no te atreves, no vas a probar. Hay mujeres que le tienen pánico a ese primer día en una nueva experiencia laboral, pero si tú estás preparada y tú estás ready, tú tienes ese trabajo por una razón, pero eso es como cuando los niños chiquitos van a la escuela, en ese primer día, que no tienes amiguitos, no tenga miedo, usted piense, mírese al espejo y dese cuenta que usted es una mujer espléndida, valiente, sabia, decidida, que todo lo que ha vivido hasta hoy en día, todo, 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 lo bueno, lo malo, lo dulce, lo amargo, lo lindo, lo feo, la ha preparado para ser la mujer que es hoy. Así es que está lista para enfrentar la vida y para vivir precisamente con mucha valentía, con mucha gallardía, lanzadas, arrojadas, mire, como si se tirara de toro verde, así, y por ahí, por ahí para abajo. No hay que tener prena confianza en ti misma, yo creo que todo eso es parte de la confianza en ti mismo. Exactamente. Nada, para adelante, yo hace rato que dejé el miedo en la gaveta. Yo también. Y yo adopté el nuevo lema de lo que no me mata, me hace más fuerte. Exactamente, yo le tenía muchísimo pánico a dar, usted que me ve aquí tan boca y suelta, tenía muchísimo pánico a hablar en público y me atreví a dar una charla y lo logré. Y ya, bueno, he dado unas cuantas. Y ahora no hay quien la calle. Ahora no hay quien me calle, pero usted no tenga miedo. Todos los miedos, como dice Aixa, a la gaveta empieza el nuevo año reforzada. Métale mano a la vida porque vale la pena vivir. Así es que para adelante.